¿Sabes por qué razón nadie sonreía en las fotografías antiguas? A comparación con las fotos actuales donde las personas ríen, en las imágenes antiguas ellas no muestran ninguna emoción. ¿A qué se debía esto? Aunque hoy en día cualquiera puede hacerse una fotografía, hace más de dos siglos esa era una actividad poco común que algunos nunca vivieron y es por ello que prepararla y hasta posar para ella constituía un ritual importante y agotador. Los preparativos no eran muy distintos a los que se realizaban para protagonizar de una pintura, la seriedad era la misma. Es por ello que lo normal en estas sesiones era la seriedad y fueron muy pocos los que se animaron a salir de ella. Algunos ejemplos de estas excepciones son la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, o la imagen de Voltaire sonriente en una estatua de mármol. Sin embargo, algunos creen que las personas salían muy serias porque tenían que estar largo tiempo en la misma pose. Este fue otro dato curioso del T-10.